bienvenidos a teje con ilusión mi nombre es yolanda para hoy he preparado un diseño muy fácil de hacer vamos a ver cómo hacer estas pequeñas amapolas están pegadas a un trozo de madera las amapolas tienen entre 12 y 10 centímetros de la altura materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 2 milímetros y medio y un ganchillo de 2 milímetros todos los hilos deberían tener el mismo grosor para hacer los tallos he utilizado un alambre de 0,7 milímetros y la madera tiene alrededor de 5 centímetros del diámetro primero vamos a hacer la flor formamos un anillo mágico sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico subimos un punto de cadeneta hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico ceramos el anillo mágico ceramos el anillo mágico cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta el extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo hacemos un punto deslizado y ahora vamos a formar los pétalos subimos seis puntos de cadeneta echamos tres hebras al ganchillo y vamos a hacer un punto triple alto en el mismo sitio donde hemos hecho el punto deslizado para cerrar la vuelta pasamos por dos hebras otra vez pasamos por dos por dos y por dos vamos a hacer otros cuatro puntos triple altos en el mismo sitio así que echamos tres hebras en total tenemos cuatro cerramos dos 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 y dos tenemos cuatro puntos triple altos hacemos un punto triple triple alto más en el mismo sitio y terminamos el pétalo con seis puntos de cadeneta un punto deslizado en el mismo sitio donde los cinco puntos triple altos un punto deslizado tenemos un pétalo hecho en total tenemos que hacer cuatro pétalos igual que este pero el siguiente pétalo vamos a hacer saltamos un punto bajo y hacemos un punto deslizado en el siguiente punto aquí otra vez subimos seis cadenetas y hacemos cinco puntos triple altos un punto deslizado en el mismo sitio dos tres 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 cuatro cinco seis cadenetas un punto deslizado en el mismo sitio donde estamos formando el pétalo un punto deslizado tenemos dos pétalos y aquí igual que antes saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado deslizado y repetimos seis cadenetas cinco puntos triple altos uno uno dos tres 4 5 terminamos con 6 cadenetas y un punto deslizado y aquí otra vez saltamos un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado aquí vamos a formar el último pétalo 6 cadenetas 5 puntos triple altos 6 cadenetas 6 cadenetas 6 cadenetas un punto deslizado para terminar el pétalo y ahora un punto deslizado en el punto deslizado de la vuelta anterior hacemos una cadeneta para asegurar si la flor vamos a coser con la otra pieza dejamos el extremo bastante largo y si la vamos a pegar con pegamento así que la podemos dejar cortita cerramos el punto el extremo del anillo mágico podemos cortar vamos a ver cómo hacer el centro formamos un anillo mágico sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico subimos 3 cadenetas y hacemos 5 puntos altos dentro del anillo mágico cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el tercer punto de la cadeneta aquí hacemos un punto deslizado una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo pero el hilo dejamos bastante bastante largo dejamos alrededor de 30 o 40 centímetros del hilo cerramos bien el anillo mágico y este hilo dejamos cortito lo escondemos dentro ahora en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta vamos a añadir el hilo en color negro ahora subimos 2 puntos de cadeneta y hacemos un punto bajo en el siguiente punto repetimos una cadeneta y un punto bajo una cadeneta una cadeneta un punto bajo una cadeneta un punto bajo una cadeneta y cerramos la vuelta hacemos una cadeneta para asegurar cortamos el hilo cerramos el punto hacemos un nudo de los dos extremos y los cortamos ahora dentro de esta pieza echamos un poquito de pegamento y vamos a pegar un alambre el alambre tiene que tener alrededor de 10 centímetros de la altura uno de los extremos doblamos un poquito y esta parte vamos a colocar dentro con el pegamento ahora colocamos la pieza dentro de la flor colocamos el alambre y también el hilo lo sacamos por dentro del anillo mágico hacia afuera y pegamos las dos piezas vamos a pegar las dos piezas un poco de cadeneta 1 hasta el capítulo hasta el capítulo Gracias. Y ahora con el hilo verde tapamos el alambre. Gracias. Doblamos un poquito el alambre. Hacemos otras dos amapolas igual que esta, pero podemos colocar alambres con diferentes alturas. Y ahora las amapolas voy a pegar a un trocito de madera. Y ahora las amapolas voy a pegar a un trocito de madera. Y ahora las amapolas voy a pegar a un trocito de madera. Para tapar el pegamento voy a echar unos trocitos de lana. Así que lo voy a dejar por encima para que se peguen. Y ahora las amapolas voy a pegar a un trocito de madera. Y ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.